Subtitulado por Jnkoil Es marcado con la Z ¡Hostia! Pero igual nos vemos de puta madre Ya voy a tortugas Vean tortugas culiando a lo mejor Tortugas fornicando en sus casas Vayan al blockbuster y arriéndolos La película Tortugas se va a hacer dos Muy buena, la recomiendo Y se escucha así ¡Ey! La va a tortugas de puta madre ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Con la mea caña! ¡Uy! ¡Mueve la cabeza! ¡Uy! ¡Es un perre! ¡Uy! ¡Lo tengo! ¡Uy! Ya, esa va a ser nuestra palabra ¡Uy! ¡Uy! ¡Hueña! 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 ¿Este canal se diseñó para fundar a todos los canales? ¡Hueña! 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 ¡Oh! ¡Quiero fideos! ¡Es hermoso! ¡Un video! ¡Oh! ¡Uno! ¡Ntería va a ser así como! ¡Estamos así como haciendo el video guay! ¡Ponemos los memes! ¡Ahí no va! ¡Ya no va a mí! ¡No le ha salido nada, ué! ¿Vie hacer un video? ¡Ya! ¡Pues digan que quieren subir o nada! Bueno, somos Juliano, Sebastián y Extras Y Irene Y estamos en la fabricación de nuestro nuevo canal Por favor pongan un nombre aquí abajo Ideas, me gustas, comentarios En los comentarios, denle me gusta Si no me los voy a violar literalmente Sin vaselera Y por favor denos ejemplos para los nombres Ideas que hacer Voy a hacer de todo Yo y yo somos sexualmente activos Tenemos una sexualidad bien definida Queda el pasivo aquí en el tío Pasivo, él es pasivo No, a veces ayudando al mundo gay 100% son super lindos A veces campeados Son super coquetos Me toquen, pero son bonitos No tenemos partidos políticos Somos comunistas, pirochistas, capitalistas Puchillistas Somos neonazis, pan, reggaetones Esca, daft, electrónica y weá Y que escuche con caca Y que escuche con caca Mira, y de hecho hay un poco de gran mojón Gran mojón Ya Buena Ya Ya Eh, y eso sería vos Ya, ya, ya Ahora, ahora, míratela Buena 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 Buena